Ese corazón Críamente me pides que te olvide ¿Cómo has cambiado de repente? Yo sé que tu corazón por mí siente Lo has comprobado esa noche, martes 13 Y yo sé que tu corazón por mí siente Lo has comprobado esa noche, martes 13 Tus labios dulcemente me besaban Tus pechos se me aferraban Tu corazón locamente se agitaba Tu piel ardiente, ay cómo me quemaba Tu corazón locamente se agitaba Tu piel ardiente, ay cómo me quemaba ¡Ay corazón! ¡Ay! 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 ¡Ay!